dimisión y que el club tuviese orden, que era lo que queríais. Sí, eso es. Nosotros al final hemos renunciado a lo que más nos gusta, ¿no? A un partido de fútbol y encima a unos cuartos de final de Copa del Rey. Es una pena, ¿no? Es una pena porque queríamos jugar, pero tampoco vamos a dejar que nos pisen nuestros derechos, ¿no? Porque se están riendo de nosotros, solo nos están poniendo piedras en el camino y esto es una pena. Lo importante que era para vosotros jugar, lo comentabais en las eliminatorias ante el Sevilla, ante la Almería. Esto para nosotros es la leche. Igual no volvemos a jugar en un estadio de primera contra un equipo de primera. Esto es un sueño para nosotros. Sí, esto, como tú dices, esto era un sueño para nosotros, ¿no? Todavía ha salido muy bien hasta ahora, todo muy bonito, nos ha costado mucho, lo hemos disfrutado mucho y es una pena que termine así, ¿no? Lo teníais muy claro, Ángel Labín ha venido al estadio, no ha aparecido por el palco. La verdad que la situación del club, tanto con la primera plantilla, por impagos, como con las categorías inferiores, es insostenible. Habéis hecho lo correcto y todo el fútbol español os ha demostrado su apoyo, ¿no? Sí, nosotros lo teníamos claro. Que con esta persona en el club, esta gente, no seguimos adelante, ¿no? Solo nos pone piedras en el camino, como te he dicho, y esperamos que se vaya y seguir adelante porque este equipo es muy grande y no se merece todo esto. Ahora, ¿qué? A esperar noticias de mañana de la Junta General de Accionistas y que se arregle todo, ¿no? Sí, eso esperamos, que mañana lleguen buenas noticias, que se vayan y a seguir balance todos, la ficción, el equipo, porque somos uno y para adelante. Muchas gracias, Mariano.